Edi Muñoz, presidente de Asobemu, dice que podrían ser expulsados del sindicato los empleados que hayan cometido actos de traición. Por lo que, compañeros y compañeras, no nos dejemos confundir, ahí hay un pliego de demanda, cada uno de ustedes lo tiene en la mano, y el que no lo tiene, el pliego de demanda, que lo busque, aquí le podemos sacar copia. Nadie está excluido de ese pliego de demanda. Nadie está excluido de ese pliego de demanda. Pero aquí lo fundamental es, en este momento, que quieren destruir el sindicato, un grupo que es importante que ustedes sepan, que se le arrodilló a Rita, a Rafael, a Eto, y si el que viene le permite, también se le arrodilla. Ante esa situación, compañeros y compañeras, hemos decidido que el paro se mantiene firme, el paro se mantiene con más firmeza que nunca hoy, y que las autoridades tendrán que venir aquí a San Francisco de Macorís a darle salida a todas y cada una de las demandas de los compañeros y de las compañeras de este recinto. NTN, Pedro Fernández.